Hola amigos que gusto de verlos, miren les estoy trayendo otra vez dos tipos de blusa con la misma puntada incluso pueden hacerse el jueguito con el top y el saquito aquí está el patrón tanto de la blusa que es completamente cerrada como el lateral porque la espalda queda exactamente igual la puntada es esta, son unos abanicos muy simples, muy bonitos así que no tienen ningún problema como ustedes lo ven es una puntada cerrada, bastante bonita, se ve muy bien, aquí está el cuello, las mangas, el patrón de las mangas de toda la blusa aquí está en abierto y ahí vienen los bordes también que también están muy sencillos, no tienen mucho problema para eso miren ahí se ve el acabado en la blusa abierta, las mangas, las mangas van con piñas y va del brazo hacia la sisa así que está muy bonita esas dos opciones que pueden hacerse un jueguito, muchas gracias, hasta luego